T.O.T. The Wizard Panamá yo soy Yeah, yeah Train's the philosopher Charboss T.O.T.A, T.O.T.A Son tres, amor NBA D.O.T.A Cariño, no pude darte y sé que tengo que sacarte El sentimiento que va a hacer que tú te mates Siempre tiendo a recordarte cuando no me respetaste El otro día que con otro te acostaste Y yo te pienso y te pienso Y creo que es el momento de decirte lo que siento Ya no te extraño, no te quiero Nuestro amor fue pasajero, tú No aprovechaste el tiempo Ahora quedaste sola Yo pensaba que tú ibas a mí Pero no me valoras Te entregue mi corazón Con todo el amor y lo apachaste como bola Yo creo que tú ni sientes En el amor de nuevo lo intentes Pero no fue mi suerte En el infierno si por puto los dos Si una legión en ti yo encontré Traiciones a mi izquierda Por vos que no recuerdas Por las veces que fuimos tres Y me engancho a la cuarenta Musical o los de lenta Los trabajos son trabajo y aún así yo a ti te tuve en cuenta Ni forma no te digo se ni sienta No aparenta lo que haces No aparenta lo que haces Fucking perra todavía me frecuentas Si tú ni sientes Che Hey Fucking puta tú eres la que más se enrola Pretty little liar Te sientes mejor sola Un maniático, una geni, cuatro rosas y una pistola Esto no es de clarividentes Esto no es de clarividentes Esto no es de clarividentes No te conviene un delincuente Y a mi menos una puta enamorada siempre miente La que más se enrola Pretty little liar Te sientes mejor sola Un maniático, una geni, cuatro rosas y una pistola Esto no es de clarividentes No te conviene un delincuente Y a mi menos una puta enamorada siempre miente Hoy no se quiere cualquier cosa Por mi madurez te cogí como mi esposa Me decías que mamabas, madorabas, mentirosa Te saco un apodo, lengua mala que no goza A ti te va a doler más Cuando en mi cama tú no duermas más No cuidaste y se partió la punta de tu compás Ahora andas estresada y yo ando en paz Jamás te vuelvo a decir yo te amo Jugaste con mi mente como yo te llamo No te deseo, no te anhelo, no te extraño Quisiste aventurarte con otro tacaño A veces pienso que no quieres, no te da pereza Te conocí bueno y te pusieron tensa Que fueron tus amigas, no dudó de eso Cariño no pude darte, sé que tengo que sacarte El sentimiento que va a hacer que tú te maté Siempre tiendo a maquinearte porque no me respetaste Y el difunto con el que tú te acostaste Y yo te pienso y te pienso Y creo que es el momento de decirte lo que siento Ya no te extraño, no te quiero Nuestro amor fue pasajero Pero tú no aprovechaste el tiempo Y ahora quedaste sola Y pensaba que tú ibas a mí Wilson de Beats Pero la vi con T.O.T Short Boss Son tres nomás NBA Yeah, yeah, yeah God, yeah Badira Los gatos Sim Bill Sophie